Muy buenos días para todos los hermanos del Partido Cívico Renovador de la República Dominicana y de las sesionales del exterior. Abrazos y bendiciones para cada uno de ustedes junto a sus familiares. Fíjense, como ustedes pueden saber, la tradición en la República Dominicana es que el 16 de agosto se hacen los cambios en la República Dominicana. Si un presidente es elegido por el pueblo dominicano en elecciones libres y democráticas que se realizan en mayo, 16 de mayo, en la República Dominicana, en esta oportunidad las elecciones se hicieron de acuerdo a la Constitución. Las elecciones municipales se realizaron 29 de febrero donde nosotros participamos, ¿verdad? En esas elecciones municipales y logramos un alcalde y logramos regidurías, me refiero a las elecciones municipales del 19 de febrero de este año. Luego, la misma Constitución establece que las elecciones presidenciales en el año 2024 tenían que realizarse el 20 de mayo. Pues, el 20 de mayo, nosotros, el Partido Cívico Renovador, formando parte de una coalición de partidos, apoyamos al presidente Luis Abinader Corona, quien gana la selección en primera vuelta, con un 57.8%, si mal no recuerdo, donde el Partido Cívico Renovador hizo un aporte de un 0.57%, 0.57% en el nivel presidencial, casi 25 mil votos. Yo sé que la familia Renovadora, los hermanos, las hermanas, la militancia, el amigo, el simpatizante, la comisión política, yo mismo, en persona, entendía que podía ser nombrado en un decreto en el día de ayer. Bueno, pero no solamente Jorge Zorrilla no fue nombrado. Hasta ahora, no se ha nombrado a ningún aliado, a ninguno de los aliados que tuvimos en la coalición apoyando al presidente Luis Abinader, el gobierno no ha emitido ningún decreto para ningún aliado. Ayer, ustedes vieron que el gobierno a las 3 y media de la tarde hizo en el Palacio, en el Salón La Cariátide, lo tradicional con los ministros, pero eso es correspondiente a los ministros del gobierno del presidente Abinader, donde él nombró a alguno y algunos de esos ministros fueron reconfirmados, no sé. Bueno, pero ese espacio no es para un aliado, ese espacio siempre se ha visto que son para la cúpula de, en este caso, la militancia del Partido Revolucionario Moderno. Lo que quiero es mandarle un saludo y hacerle decir a cada uno de ustedes que hicimos nuestro trabajo. Nosotros hicimos nuestro trabajo y debemos de eso. Bueno, señores, lo que están escuchando es un audio que el general Zorrillo Osuna, aliado del PRM, está mandando a sus otros miembros del partido porque él y los otros aliados que fueron con el PRM están esperando nombramiento. Abinader dijo ayer en la semanal que esta semana va a haber varios decretos con nombramiento, que también nosotros dijimos en este espacio, que quienes no han sido ratificados por decreto, que no celebren, si no le han dicho nada, porque va a haber cambio en el tren Joder Lamental. Pero esto es muy pintoresco y es parte de lo que pasa aquí porque quiero recordar, cuando Zorrillo Osuna hizo que Abinader jurara que le iba a dar un cargo en el gobierno mientras estábamos en campaña, entonces vamos a recordar eso porque ese audio tiene un origen y el origen de ese audio fue ese juramento. Vamos a verlo. Jura usted, por Dios, por la patria, por su honor, ser el candidato del Partido Cívico Redobador, Organización Política Patriótica Duartiana Luperoniana Peñagomista. Jura usted darnos la oportunidad de nosotros ser parte del tren gubernamental desde ahora y también para después. Lo juro. Jura usted, por Dios, por la patria, por su honor, ser el candidato del Partido Cívico Redobador, Organización Política Patriótica Duartiana Luperoniana Peñagomista. Jura usted darnos la oportunidad de nosotros ser parte del tren gubernamental desde ahora y también para después. Lo juro. Pues el audio de Zorrillo Osuna, parte de ahí, Abinader juró y le dijo que iba a sacar. Después salió diciendo que no, que fue una chanza, que agarró el presidente ahí, tú sabes, le buscaba el bajadero. Pero esto tiene razón porque ahora él está mandando el audio diciendo que se quedaron esperando el 16, que el presidente lo nombrara porque cada vez que hay un nuevo gabinete, por ejemplo, la tradición de los otros gobiernos es que de una vez anuncian los demás miembros del gabinete y Abinader como que medio acurbiado, algunos aliados, eso es lo que se está diciendo. Entonces, en este caso, el general Zorrillo Osuna pues mandó ese audio para calmar las bases porque la gente está desesperada. Los otros aliados también del PRM, en la mañana de hoy hay una información de acento que da cuenta también que un movimiento aliado del PRM está esperando que lo nombre. Se llama el señor William Lockhart, coordinador del movimiento político Elite Team de Luis Abinader. Y tengo que dar los créditos, señores, al primer video que tenemos de la caricatura de Cristian. Cristian, que es nuestro caricaturista favorito, que sabe muy bien contextualizar y poner esas situaciones de la política dominicana, pues él también trajo esto de Zorrillo Osuna con el cual está esperando que a él y a los otros aliados se le nombre porque como él le dijo a Abinader, jura hacernos parte del tren, Abinader dice, lo juro, usted juró, ahora estamos esperando. ¿Qué va a hacer el presidente? De hoy en adelante lo vamos a ver. Con esto nos vamos por el día de hoy, invitándoles que nos veamos en una próxima entrega de la cosa como es. ¡Gracias!